Oye, ¿saben qué? Ya no... Manquita, Manquita, vamos a tener que interrumpir porque nos llama nuestro móvil. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en la clínica Santa Sofía? Julita, en este momento está saliendo el negro, Piñera. Negro, por favor, una declaración acá. ¿Cómo está el sentido? Ahí está el negro, muchachos. ¿Lo podemos ver? Dile que estamos en vivo, Nachito. Está delicadísimo. Negro, estamos en vivo. Negro, acá estamos en vivo. Saludos. ¿Puedes conversar con nosotros, negro? Por favor, estamos en vivo. Ahí vemos las hermanas del negro recibiendo interrupciones de las enfermeras. Están las dos hermanas, Guadalupe, y también está Madigdalena Piñera. Así es, ¿se está subiendo al auto? Está bastante más delgado, Miguel, ¿ah? Y pálido. Bastante más delgado, eso ya confirma lo que nos habían dicho nuestras fuentes, que eso es lo que le ha hecho bien del tratamiento. Parece que él tiene ganas de hablar, ¿ah? Sí, él tiene ganas, pero... ¡Negro, conversemos un segundo! Tiene como toda la intención, mira. Mira, están las dos hermanas, Magdalena, ¿no es cierto?, Guadalupe, y que le dicen Pichita. Y también está John Binet, que es asesor y productor del negro y que lo ha acompañado en todo este tiempo... Uno de los amigos más cercanos. Sí, claro, uno de los amigos más cercanos que se han mantenido en silencio. Y ellos como que le dan instrucciones de que no se acerque a la prensa. A ver, estamos viendo lo que sucede, la cámara se está cambiando, esto es en vivo y en directo con la salida del negro. Estamos viendo que él igual intenta dialogar. ¡Negro, ¿cómo estáis? ¡Estamos en vivo! Él tiene ganas de hablar. ¿Tengo entendido que adentro de la... Hablamos tranquilo, así que pónganse de acuerdo con mi productor John Binet. Ahí está. Voy a estar en mi casa, voy a ir a Guitareal y a pasarlo bien. Un abrazo, chicos, gracias, gracias, gracias. ¡Negro, ¿viste lo que salió en la revista Cara? ¡Qué supo yo! ¡Negro, Piñera dice que se va a su casa, dice que va a descansar. Confirmando que va a su casa a Guitareal a descansar y que cualquier entrevista hay que coordinarla con John Binet, el amigo que hasta el momento... Sí, Julita, desde mañana, dijo. No ha querido hablar públicamente y de alguna manera desacredita nuevamente a Gustavo Pradena. Bueno, lamentablemente, yo no tengo ninguna con la señora Pradena, pero efectivamente se confirma todo lo que nosotros hemos contado. Ahí va saliendo el álbum. Bueno, que John Binet si es su amigo, que si ha estado con él, que es el amigo que está hoy y que es de confianza. Y que es de confianza de la familia. Vamos a ver si baja la ventana. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Además de... ¡Viene, cuidado, señora! ¡Cuidado! ¡Ay, mira! ¡Negro, negro, por favor! ¡Acá estamos en vivo! ¡Conversa con nosotros! ¡Ahí está saliendo el negro! ¡Cao total se enfocó! ¡Se formó aquí a la salida del negro Piñera! ¡Estamos perdiendo un poco el audio debido a la batadora que hay, pero explica todo lo que hay de interés por saber cómo está Miguel Piñera, si va a contar su verdad. Porque prometió, y nos prometió la otra vez cuando habló, cuando salió a la clínica Las Condes, que definitivamente iba a contar su verdad. Es cierto que no está, muy convencido que van a abandonar la típica. ¡Ahí está el negro, muchachoso! ¡Va saliendo el abasto! ¡Negro, por favor, conversemos! ¡Baja el vidrio! Entiendo que es la diferencia que quería hablar. ¡Ahí se va, muchachos! ¡Cao total se formó aquí con la prensa! ¡Gracias Nachito, excelente trabajo! ¡Qué escurita! Vamos a seguir a Negro Piñera, y vamos a tener toda la información de a dónde se va y qué es lo que sucede, y obviamente vamos a coordinar una entrevista para que él nos cuente su verdad, Maquita. ¿Pero qué estaba diciendo usted? No, te estaba cambiando el tema, porque ya no queda nada para que comience la Copa América. Yo una vez más la voy a poder ver de local. ¡Qué suerte la tuya, Manca! Lo que yo tendré que ver la visita. ¡Ay, pero Andrés, y ahora con ABCDIN podrás disfrutar de cada grito y celebrar gol a gol desde tu propia casa! Todo gracias a las ofertas de Chilenos Felices, ABCDIN tiene para ti. ¡Ah, Maquita! Es verdad, no seas más visita y celebra de local con este increíble LCD IRT 24 pulgadas por solo 99.990 pesos. Una oferta exclusiva con tu tarjeta ABCDIN. Ya lo sabes, aprovecha las ofertas, Chilenos Felices, donde la felicidad de celebrar un gol es igual a la felicidad de tener lo que quieres. ABCDIN, la felicidad cuesta menos. Fuerte el aplauso para ABCDIN. Uy, se veía aquí el negro. Se veía tranquila y con ganas de hablar. A mí eso me llama la atención que así como habló la vez anterior, cuando nos encontramos con él en la misma clínica, ahora él también como que quería hablar y claramente su familia no quiere que hable por el momento. Ahí tú tienes versiones distintas de lo que está pasando con el negro. O sea, realmente que en el fondo había... Estaban tratando de convencerlo de que tenía que salir así, de esta manera como lo vimos. Tranquilo, ¿no es cierto? Y subirse al auto e irse rápidamente. Porque en realidad, él como que quería hablar con la prensa o quería hacer otras cosas. Ustedes saben cómo es el negro. Y que esto habría provocado quizá una especie de pequeña pataleta antes de salir. Pero... ¿El negro? Sí, de parte del negro. A mí me parece que lo más lógico es lo que está haciendo. En el sentido de que él mismo dice, coordínenlo con John Binet. Sí, pero el día, yo espero empezar la ley esta mañana. Bueno, es lo mismo. No va a pasar. Pero yo creo que el tema, que es un tema delicado, hay una separación, hay interminación en la clínica, amerita que las palabras sean en otro entorno, no saliendo de ahí. Ahora... No va a haber un vibro y un auto. Pero tú que conoces bien al negro, él prometió contar su verdad, aclarar absolutamente todo. ¿Tú crees que lo va a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que... Él es sincero. Yo creo que el negro siempre es... En ese sentido es lo que dice Andrés. Sí, eso. El negro ha sido siempre un tipo de frente, sincero. Me parece que lo va a hacer. Pero si esto es lo mismo, no era el lugar. Creo que la salida fue absolutamente correcta. Está todo bien. Vamos a ver si lo van a dejar contar su santa verdad. ¿Sabéis por qué lo van a dejar? No. ¿Sabéis por qué? No se maneja solo. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Sabéis por qué? Va a llegar el minuto. Va a llegar el minuto. Sí, hay distintas versiones. Señoras y señores, ahí usted vio en vivo y en directo la salida del negro Piñera de la clínica. Lo vio acá, por supuesto, en Intrusos.